Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Fue un amor relámpago Que me acercó a ti Tú eres mi principio, mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Y te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busco explicación Esto es puro amor Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre a mi edad Con un beso tímido Te vi mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar Donde nadie oye mi voz Nuestro es puro amor Nuestro es puro amor Te espero yo Fuego contra fuego es amar Fuego contra fuego es amar